He decidido, voy a vivir como un creyente, darle la espalda al enemigo, voy a vivir lo que yo creo. He decidido, ser bueno no es suficiente, yo no puedo simplemente, se lo dejo al Señor. He decidido, voy a vivir como un creyente, darle la espalda al enemigo, voy a vivir lo que yo creo. He decidido, ser bueno no es suficiente, yo no puedo simplemente, se lo dejo al Señor. Muchas riquezas que yo profece, que decía que creía, pero mucho adentro nunca cambié, creo que fue una mentira. Pero una voz muy dentro de mí, me decía que yo iba a cambiar, pero el espíritu me lo hizo ver que esta vida es por lo engañar. He decidido, voy a vivir como un creyente, darle la espalda al enemigo, voy a vivir lo que yo creo. Yo no he decidido, ser bueno no es suficiente, yo no puedo simplemente, se lo dejo al Señor. Así que olvide el juego de ser un bueno y de tu propia dignidad, porque lo único bueno en tu corazón es lo bueno que Cristo da. Cuando el mundo comience a verte cambiar, no esperes que te aplaudan, solo pon tus ojos en él y di que eres obra de la trinidad. Yo he decidido, voy a vivir como un creyente, darle la espalda al enemigo, voy a vivir lo que yo creo. Yo he decidido, ser bueno no es suficiente, yo no puedo simplemente, se lo dejo al Señor. Yo he decidido, ser bueno no es suficiente, yo no puedo simplemente, se lo dejo al Señor. Yo he decidido, lo dejo al Señor. Gracias.